Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sigue el parón futbolístico al nivel de juego, pero no a nivel administrativo. Y los grandes clubes siguen trabajando en los grandes fichajes. Y el Barcelona tampoco se queda atrás. Pues bien, una fuente de la capital gala asegura que el Barça ya tiene decidido traspasar a ocho cracks para fichar al crack del PSG más deseado. Esos jugadores son Antoine Griezmann, Umtiti, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, que entrarán como trueque en la operación con el Paris Saint-Germain. Pero aparte habrá otros, que son Rakitic, Arturo Vidal, Alanya y Braithwaite. Y toda esta operación faraónica es para fichar al crack mundial más deseado por los grandes clubes de Europa. Que es nada más y nada menos que Kylian Mbappé, que firmará por el Barcelona durante las seis próximas temporadas, como afirma la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.